NOOOOOO Charruinado 3 Dios mio ¡Arracos! El cero de los enemigos ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Theiri Esquipo ¡Agh! ¡Sigue en el supeño! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oooohhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, diablos! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ya sabes! ¡Ah esto es! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ya ves a ficción! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ven! ¡Ven y no! ¡Invendencia con gilme! ¡Volvamos a la cabina!